El gobierno de México logra recuperar una pieza ancestral de alto valor de la cultura Olmeca. Pasaron muchos años para que esto sucediera. Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, informó que el próximo 19 de mayo, un avión de las Fuerzas Armadas traerá desde Denver, Colorado, Estados Unidos, la pieza arqueológica conocida como el monstruo de la tierra, robada del país a mediados del siglo pasado. En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que se trata de una pieza Olmeca con al menos 2.500 años de antigüedad, posiblemente creada entre los siglos VIII y VI a.C. El 19 de mayo, la Fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del Monumento XIX de Chalcantzingo, que salió, más bien fue arrebatada por los traficantes de bienes arqueológicos a mediados del siglo XX. Ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del monstruo de la tierra. El gobierno de México agradeció a la Fiscalía de Nueva York por su apoyo y de igual manera a la Cancillería y al Consulado de México en esa ciudad al encargarse de las gestiones para repatriar esta pieza de alto valor en México. Diego Prieto explicó que la pieza regresará al estado de Morelos para ser exhibida en el Palacio de Cortés por aproximadamente un año para finalmente ser trasladada a su sitio original. En estos últimos meses, muchas piezas prehispánicas se han recuperado en otros países. Es un gran proyecto que está impulsando el presidente de México de regresar a México lo que es de México. Muchas gracias. También me pide el presidente que les comparta una gran noticia que forma parte de esta política muy determinada, insistente y firme para la recuperación del patrimonio cultural de México que se encuentra de manera ilícita, de manera inadmisible para México en el exterior. Y es que el día 19 de mayo la Fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del Monumento 19 de Chacalcingo, que salió, más bien fue arrebatada del sitio por los traficantes de bienes arqueológicas a mediados del siglo XX. Ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa La obra del monstruo de la tierra es una pieza olmeca que data de al menos 2.500 años. Es una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo y que nos habla de la enorme destreza de esta que ha llamado el presidente la cultura madre, es decir, la civilización primigenia de esta gran área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominaron en el siglo pasado Mesoamérica. Es una figura olmeca que pertenece a esta impresionante zona arqueológica de Chacalcingo. Es una zona que se caracteriza por una gran cantidad de relieves en piedra, tallados en los abrigos rocosos, en los peñascos y, por supuesto, que nos ofrecen una gran información sobre la cosmovisión de los olmecas. Es de agradecerse toda la gestión que llevó a cabo la Cancillería de México y el Consulado de México en Nueva York, que encabeza el cónsul Jorge Islas. Ellos estuvieron de manera insistente, por supuesto, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, el INAH y de todo este comité interinstitucional que se ha formado para la recuperación de bienes culturales que se encuentran en el exterior y que pertenecen al patrimonio de México. Es muy importante agradecer el gesto de la Fiscalía de Nueva York, que hizo un trabajo en el ámbito de los Estados Unidos, porque la pieza se encuentra en Denver, Colorado. Allí se le va a entregar a México y va a regresar a nuestro país en un avión de las Fuerzas Armadas por instrucciones del presidente y, por supuesto, con la indicación del general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La pieza, como ha dicho el presidente, tendrá que regresar a su casa, a Chacalcingo, Morelos, pero estará una temporada relativamente larga, probablemente un año, tal vez un poquito más, en el mismo estado de Morelos, en el Palacio de Cortés, es hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que acabamos de reabrir al público visitante y en donde se encuentran unas hermosísimas pinturas, murales de Diego Rivera, además de otros murales que recuperamos en este trabajo de restauración. Les recomiendo mucho que acudan, probablemente pueden esperar a que se encuentre el monumento de Chacalcingo, pero también que no dejen de observar los murales de Diego Rivera, que hablan de la historia de México y específicamente de la historia de la región, del actual estado de Morelos. Hay, por supuesto, referencias muy claras al generalísimo José María Morelos y a Emiliano Zapata y el zapatismo, como esta gran lucha agraria que impulsó y acompañó a la Revolución Mexicana. El 19 de mayo estará de regreso esta pieza, lo que constituye probablemente una de las más importantes, sino la más importante recuperación de patrimonio arqueológico en lo que va del siglo XXI. Gracias al empeño que ha puesto el gobierno del presidente López Obrador en la recuperación del patrimonio arqueológico de México. Gracias. Gracias. Gracias.